En Dios descansa mi alma y hoy mi alma se siente descansada en ti aunque mi cuerpo esté agotado y cansado por las actividades de hoy. Ya sé que en la noche mi cuerpo descansará, pero también en este momento de oración mi alma descansará. Hoy al finalizar esta jornada queremos Señor entregarte todo lo que somos y lo que tenemos pero también y retomando el versículo 7 del Salmo 112 en la mañana hazme escuchar tu gracia ya que confío en ti indícame el camino que he de seguir pues levanto mi alma a ti y así como mi alma va a descansar esta noche en ti te presento también las intenciones para que en el día de mañana podamos escuchar tu gracia en las personas que nos vamos a encontrar en el camino que la fe y la confianza esté puesta en ti que podamos seguir el camino indicado iluminado por tu Espíritu Santo quien me permite y nos permite a cada uno de nosotros tomar las decisiones acertadas para nuestro proyecto de vida que gozo siente mi alma al contemplarte Señor en verdad que riqueza este momento de oración porque nos fundimos plenamente en ti y te entregamos nuestras dolencias cansancios y al mismo tiempo queremos asumir tu yugo que es liviano y es llevadero en esta noche Señor y en el silencio que se caracteriza en nuestros corazones y en nuestra mente queremos entregarte lo que somos lo que tenemos nuestro pasado presente y futuro para que nuestra alma siempre se regocije en tu amor seguramente en el día no queda espacio para que el alma descanse seguramente en el día son tantas las actividades que impiden un momento de oración por eso en esta noche recepcionamos todo lo que has hecho por nosotros y nuestra alma descansa en ti la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes La Biblia